Bueno, creo que ir a hacer lo que ellos nos plantean, la verdad que estamos muy comprometidos, queremos ir a hacer un buen partido, no tirarnos atrás, la verdad que es una selección muy buena, por algo es la campeona del mundo, pero bueno, se puede ir a hacer un buen papel y pues ir a demostrar de qué estamos hechos, ¿verdad? Jonathan, ¿qué se juega Guatemala enfrentando al campeón? No, muchas cosas, creo que es donde en estos partidos tienes que demostrarte qué estás hecho, donde la selección de Guatemala tiene que responder, la verdad que sabemos muy bien que todos esos jugadores están a un nivel que se juega en Europa, pero bueno, creo que es una vitrina, como siempre lo he dicho, y pues creo que es importante para ir a hacer un buen partido contra ellos. Jonathan, y hablando de eso mismo, de la vitrina, siempre selección y partidos internacionales con los clubes son lo que le dan la oportunidad a los jugadores como ustedes, jóvenes y cualquier jugador de Guatemala de salir al extranjero. Bueno, ¿te mirás pronto saliendo al extranjero? Bueno, creo que esa es otra meta que tengo, la verdad que estoy trabajando para esa oportunidad que se me dé afuera, creo que ahora han salido muchos compañeros de nosotros al extranjero y creo que eso es importante, creo que es otro plus y pues creo que ahora se ha reflejado en los juegos y pues esperemos que se nos dé la oportunidad de aprovecharla y pues subir el nivel como se debe. ¿Te han hablado de alguna oportunidad ahorita? Ahorita, por el momento no he hablado bien con mi representante, estoy enfocado en los partidos de selección y pues veremos después de selección a ver qué viene. ¿Se habla del fútbol de Costa Rica? ¿Qué tan se hace? Bueno, te digo, ahorita está, está allá, hablurías, pero la verdad que no hay nada, nada concreto, yo estoy enfocado en los partidos y pues después se verá qué se hace. ¿Llega a un buen nivel esto si se llega a dar, no? Sí, claro, creo que llega a un nivel bueno, la verdad que un nivel, me he sentido con mucha confianza y creo que sería importante para mí. ¿Qué significa enfrentar a Messi si juega algunos minutos y arranca, especialmente para ustedes los jóvenes, ese roce como tal? Bueno, creo que es importante, ellos vienen con un roce de Europa, creo que como lo decía hace un ratito, ahí es donde te das cuenta si estás para esos partidos y pues vamos a hacer todo lo posible, vamos a trabajar, vamos a prepararnos para alcanzar el nivel de ellos y que no pase factura. ¡Gracias!